sobre todo podemos preguntar para que la multiforme sabiduría de dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales efesios 3 10 esta sabiduría de dios sólo se revela en las profundidades de la humillación donde el espíritu santo tiene plena carga sólo allí llega la visión a todos sus santos ahora estamos en el proceso de revelación el espíritu santo es el ideal y saca a relucir la esencia misma del cielo a través del alma humana o la necesidad del bautismo del espíritu santo que es la gloria toda gloria que siempre viene es de él tienes la gloria en la medida que tienes al hijo de gloria en nosotros si estás lleno de jesús estás lleno de gloria cuando tenemos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él no hay nada que impida que el espíritu santo tenga el control de todo el ser para que habite cristo por la fe en nuestros corazones efesios 3 17 la fe es la producción de todas las cosas somos hijos de las circunstancias o hijos de la fe si estamos en las líneas naturales estamos preocupados por el viento que sopla al soplar susurra temor pero si estás arraigado y cimentado puedes resistir las pruebas y es sólo entonces que prueba cuál es la anchura la longitud la profundidad y el peso del amor de cristo beneficios 3 18 al 19 él es la luz de la vida él prometió darnos mucho más abundante de lo que podemos pedir o pensar cómo puede ser esto dices se cumplen en la gloria es algo tremendo dios hará algo amados no es en absoluto según nuestra mente sino según la mente de dios según la revelación del espíritu la sangre ha sido derramada el espíritu santo ha sido enviado es sobre todo lo que puedes preguntar pero dios puede hacerlo